Pensando, Lau. En nadie. Mirá, ya hace siete años no se conozca. Mirá, cachetes, mejor cierra el pico y ayudame a poner la mesa, ¿querés? Empieza con Tey, no es Pablo ni Geronimo. ¿Vos sos adivina o me viste con Tony? Te vi. ¿Vesas bien? Eh, no me podés preguntar eso vos, ¿no? Tienes mal aliento. Son muy chiquita, Coqui. Eh, no, no tengo experiencia, pero besa bien, Tony. ¡Coqui! ¿Cómo? ¿Cómo si besa bien, Johnny? ¿Vos me estás cargando? Oh, ¿vos te besaste con el chico de Rosa? Eh, se llama Tony, T-O-N-I-Y. Tony, si me besé o no, es tema mío. No, Chinita, estás muy equivocada porque vos seguís siendo mi hija. Y ni Martín ni yo vamos a permitir que vos te estés ahí mezclando con el servicio doméstico. Pero de ninguna manera. Vos seguís siendo una insúa, me guste o no. No, mirá, yo soy Fernández y en todo caso, quesada. Insúa nunca. Lo que te digo es Fernández. ¿Qué me mirás? Se te hinchó la vena. Está a punto de explotar. ¡Burn! Bueno, esto no va a quedar así. No, 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 no. De ninguna manera yo voy a tomar. Serías medidas, ¿Rosa? Bueno, y dale. Acá tenés el punto del envido. Y ponete la pila, vamos. A mí me toca, pará, pará. A mí me toca. Truco, mierda. Sí, sí, claro. Es lo que me comí. ¿Qué es el ancho? Y ponelo entonces. ¿Qué me mirás? El ancho. Poné el ancho. Poné el ancho. No, no, no. ¿Pero qué es esta barbaridad? En la casa del señor, haciendo esto, jugando, y además estas horas que debían estar en sus habitaciones. No, te trastorné porque estábamos jugando por hostia, no. Tú te callas la boca. Se marchan todos a sus habitaciones y se flangelan una hora, por lo menos cada uno. A marcharse, vamos. Para ti no, Jiquín. Para ti no, ese tú te quedas que vamos a echar un parrafito tú y yo. Bueno, yo también tengo que echar un parrafito porque el tema del vestido me está sacando roncha. Paré un poco la moto. ¿Qué hacemos? Ese no es el tema que vamos a tratar. Se trata de otra cosa. El padre Eustaquio me dijo que has hecho una expedición al Alacena y que has robado un jamón y el pan del día. Eh, lo que, eh, ese Eustaquio es un botón. Porque, eh, sí. Ah, es cierto entonces, el señor todo lo ve, eh. Y todo lo ve, está viendo que me están matando de hambre acá. Mi cuerpo necesita vitamina, proteína, calcio, todo lo que, para sustentar un cuerpo como el mío, tengo que ir, no puedo. Quiero que me escuches con atención y reflexiones. Esta orden ha existido durante siglos y sus reglas han sido cumplidas por todos sus miembros. O lo entiendes bien o te marchas de la casa del señor. Está bien, pero ese señor que de la cara, vamos a aclarar los puntos, señor, ¿qué? Señor Rodríguez, señor Pérez, vamos a desarrollar el señor, vamos. ¿Me puedo ir a flagelar? ¿Y qué explicación me vas a dar? Que desde el primer día que la vi a Laura, yo estoy enamorado de ella. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. ¿Así me contestás? ¿Tan fresco y batata? Me da salida acá. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Sí, perfectamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar, tan gallito que sos? Porque a Pablito lo atacaste como si fueras un salvaje. Lo mínimo que podés hacer con este sátiro de arrabal es matarlo también. Tony es mi amigo. Y Pablito era un tonto para mí, así que... Que no le digas sátiro a mi nieto, porque es un buen chico, ¿entendió? Ay, buen chico, por favor, Rosa. Es un vivo bárbaro. Sacámonos la careta, se quiere enganchar a Laurita, que es una joven heredera. Pero yo no voy a permitir, pero de ninguna manera, que María Laura y su baquesada se termine condenando la vida casándose con un chico, hijo, nieto de una mucama. Ah, Constanza, espera, yo no me llamo María. ¿Qué novela estás mirando? Oli, oli, querida teleaudiencia. Estamos aquí en un nuevo envío directamente desde un conventillo de la boca, con todo el periodismo, ¿verdad? Adelante, estudios centrales. Corte. ¿Qué es usted? ¿Podemos hacer las paces? No, no podemos de ninguna manera. ¿Algo más? Sí, algo más. Morita, Constanza vino y hizo una locura. Lo que viste no fue un beso. Y vos lo sabés perfectamente bien. Solo que más amo en el mundo, nena, por favor, te pido. Pero soy una notera ridícula y la gente se ríe de mí. Nena, eso es un trabajo. Podés conseguir otro. ¡Pero yo no quiero otro! A mí me gusta ser famosa y que la gente me reconozca por la calle. Yo siempre soñé con ser una estrella. No sé, vos sos una estrella. Sos la estrella que más brilla en todo el cielo, nena. ¿En serio? Por supuesto. Y te voy a decir una cosa más. Por más que Constanza venga mil veces a buscarme y haga cualquier cosa para retenerme, yo estoy con vos. Bueno, mira, vamos a terminar con esta discusión. Bizantina, que no conduce a ningún lado. Lo importante es que en esta casa viven dos señoritas, dos princesas. Y yo no voy a permitir, pero de ninguna manera, que este degeneradito entre y esté viviendo en el mismo techo y ame semejante desparramo. La verdad que no te estoy entendiendo en una sola palabra. ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? Que quiero que se vaya. Tú estás totalmente loca. No lo podés echar, Constanza. No, no seas trágica. No, ya, basta. Basta. No, 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 basta nada. No para de hacer giladas esta mina. ¿Qué te pasa? No, ella tiene razón. Ni mi nieto ni yo podemos estar más en esta casa. Yo llegué hasta acá porque a usted no la aguanto más, ¿me entiende? ¡No la aguanto más! Nos vamos, querido. Vamos a hacer las validas. Bueno, ya escucharon. Ya escucharon todos. La señora se va. Se fue, mejor dicho. Ya está. Pero se fue solita. Que después no me venga a pedir indemnización, porque ya no la hice. Eso es una plato. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué plan tenemos? Nada, nada. ¿Por qué nada? Hay que esperar. Que fluya. Vamos a ver cuánto dura la momia sin Rosita en la casa. Cerra los ojos. ¿Para qué? Cerra los ojos. No me toquete. Cerra los ojos. Abrilos. Ay, qué linda flor. Una flor para otra flor. ¿Usted con esto está queriendo reparar el daño que le causó mi pobre corazón hace un rato? Por supuesto. Oh. Y además vine a decirte que en el cuarto de Davidcito hace mucho frío. Mentiroso. ¿En serio? Si es un calor bárbaro hoy. No, cuando vos estás lejos nieva, nena. ¿Cómo en las leñas? Igual. ¿Y el fueguito? Acá. En mi corazón. ¿Tú sentís? Te amo. ¿Quién eres? No. ¿No? No, no. Y dale. ¡Loco, me tienen la repudrida! Rosita. Bonita. Martincito. Soy yo. Rosita, ¿qué haces acá? ¿Qué son esos bolsos? No aguanté más a Constanza y me vine para acá. Ah, bienvenida. Dale, mamia, mamia, despertate. Dale, que es tarde. Me tenés que hacer el desayuno. Ay, ya. Tanteo, por favor, chiquita. Por favor, y no te lo vamos a ir a coletar. No, no me hables hasta que no ve todo el juego de comer. No me hables el juego de comer. Es el tipo de la verdulería abajo que trajo el pedido. Buen día, ¿no? ¿Y qué le tenés que pagar? Bueno, dale, 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 dale el voucher. ¿El voucher? ¿Voucher de qué? El voucher de verdura. Basta, basta. Bueno, habrá que firmarlo. ¿Por qué no bajás y no firmar vos? Además está el tipo, el jardinero. Está cortando las plantas y quiere saber dónde está el abono o algo así. No sé dónde está el abono. No estoy abonada a la cama, decirle que de parte mía. Chau, chiquita. Entonces, no, ¿a dónde vamos? Y bueno, que sea plancharnos la ropa porque no tenemos ropa. Tenemos que ir al colegio y necesitamos el uniforme. Vamos, hagamos una cosa. No van al cole. ¡Bien! ¿Pero será de Dios que uno en esta casa no puede ir ni siquiera al baño? Tranquilo, se me tapa. ¿Puedo usar tu baño, Constanza? Sí, claro, ¿qué vas a hacer? Porque se me tapó con el papel higiénico. ¿A dónde vas? ¡Salí, salí! ¡Salí en mi cuarto, chicos! ¡No, no! ¡Al baño, no! ¿Me decís qué hacemos? No sé. Vayan. Váyanse, váyanse, vayan, vayan para abajo a la cocina. Anda, chiquita, dejá de bailar. Andá, dejá de bailar. Eh, coqui, coqui. Vamos, vení. Chau, ahí bajo y ojalá que sea histérica, pobre. Déjeme, déjeme dormir un rato. ¡Gorda, Debbie! ¿Qué haces, gordita? ¿Puedes venir para casa que necesito tu ayuda? ¡Rosy! ¿Qué haces? Y levantate esa remera que está toda sucia. Pero, mi amor... Ahí tenés el desayuno, ahí en esa mesita. Rosy, no, pero vos acá no sos mi empleada, mamá. En ningún lado yo soy tu empleada. Yo te cuido a vos porque te quiero. No porque me pagas un sueldo. No sé. No sé qué harías, India. Te harías todo sucio y desnutrido. No es verdad, no es verdad. ¿Y mi nieta está durmiendo? Sí, sí. Pero déjalo, Rosita, porque se siente muy mal con todo lo que le pasó. No, excusas siempre tiene. Buen día, dijo el chancho a la cría. Buen día. Hola. Hola. ¿Qué dice? Hola. Hola, mando. Me muero, ¿qué son estos churros? Para ustedes, para que coman. ¿En serio? Bueno. Voy a despertar a mi nieto. Bueno. Es incorregible. Este es flor de bacán. Vivo en un convencillo que tiene mucama. Ay, qué pinta que tiene esto. Permiso. ¿No vas a trabajar hoy? O más tarde. ¿Tenés? No, me tengo que ir. ¿Dónde? Ayer no te conté al final. Pasé por la puerta de un taller mecánico. Por supuesto, los muchachos me reconocieron. Y... Tengo trabajo. No. Sí. Conseguí trabajo. Ay, qué bueno. Sí, así que me voy a ir porque no quiero llegar tal el primer día. Yo que le dije que no había que bajar los brazos nunca. La verdad, me lo dijiste. Ya. 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 Hola, Nieves. Ay, por fin, por fin puedo hablar contigo. Tranquila. Ya sé dónde se fue el Kike. Ah. No me digas nada. En la 29 está. ¿Qué 29? Se fue a un monasterio. Se internó ahí. ¿Qué es eso? ¿Un lugar donde viven muchos monos? Ojalá hubieran monos. ¡Ay, monjes! ¡Se hizo cura!